Para toda la racita que ha estado preguntando amigos que es y cuando se va a subir la cuarta parte de las tarjetas No mames plen, esa sección como les ha gustado amigos Y por complacernos a todos ustedes y a toda la gente que lo ha estado pidiendo Hoy se estrena otra sección mas, bueno otra parte, o bueno como se dice La cuarta parte ya, para no pendejarme, la cuarta parte de las tarjetas amigos Así que pues, si quieren saber cuánto dinero tienen estos youtubers en su cuenta de banco Pues járlete al canal de Soy Yossi y descúbrelo porque ahora sí hay más billuyo que la chingada amigos Así que pues, si quieren saber de qué se trata, hoy a las 5 de la tarde, ánimo A ver pues dame A la vista, espérate Pero dame pues Espérate, es que viene la... y huele machina la rancha Pero me dijiste que me ibas a compartir Dame la mitad de la naranja Es una naranja Literal, es una naranja, a ver Mira Esta es una naranja A ver, a ver Este que me chinguele A ver pues, dame a probar, a ver si sabe mucho a naranja Ah, está bien A ver pues Espérate, es que no le agarro sabor todavía Ay, ¿cómo sabes que está bien perra? Porque no te quiero dar Está bien buena Que hule, que hule, que rollo amigos Espero que estén todos muy pero muy bien Excelente día para todos ¿Qué creen amigos? ¿Qué creen? El día de hoy Bueno Antes que nada Al día de ayer se subió video nuevo al canal de Chuli Cris Si no lo han visto, jálense a verlo Los que estén interesados en ver cómo vive realmente el compa Ross Jálense a ver el video al canal de Chuli Cris Y La sorpresa que les tengo amigos Es que el día de hoy Se sube video Al canal de 100 Sinaloenses Dijeron Así es amigos Al canal de 100 Sinaloenses Dijeron Se sube video hoy Estén pendientes al canal Si no están suscritos Jálense a suscribirse Y esperen este buen video Porque Tuvimos unos invitados Súper Desmadrosos amigos Escandalosos No podían faltar las preguntas capciosas La cura Y pues Nada amigos Preparen su botana Y Vayan a ver el canal El canal de Chuli Cris Que se subió video ayer Y Estén pendientes hoy En el canal de 100 Sinaloenses Porque hoy Hay video nuevo ¡Van a ver el canal! ¡Van a ver el canal!